En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que viene y que vendrá, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Quisiéramos también nosotros, como los primeros discípulos, hoy que hacemos memoria de la fiesta de San Andrés, responder a la invitación de Jesucristo con prontitud. En ambos casos no hay dilación para responder positivamente a la invitación de ser apóstol. Es un regalo, es una invitación, pero es también un desafío de fidelidad. Que ningún otro panorama, ninguna otra propuesta, ningún otro proyecto de vida, se nos haga tan atractivo como para posponer, o peor aún, negarnos a la invitación apostólica. En nuestro tiempo, en la realidad que nos toca vivir, quisiéramos también nosotros, como San Andrés, decirle que sí al Señor. Pidamos esa generosidad para cada uno en lo concreto de la misión particular que nos toca vivir. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que fundamenta a los apóstoles, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.